Bueno, estamos por aquí con Rubén Ferreiro, soy fundador del grupo Beacon, que engloba, entre otros, a Logia, que es una de las grandes agencias de nuestro país y muchísimas más cosas que luego le vamos a preguntar. Pero antes de todo, Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Corti. Un placer. La verdad es que es un placer. Yo soy seguidor de tu podcast, o sea que es un placer estar aquí de participante. Nada, nada. El placer que tenemos los que podemos aprender de ti y hoy vamos a exprimirte. Lo primero, quería que nos contaras un poquito tu historia, ¿no? Porque llevas muchos tiros dados en el mundo digital y así, si alguien no te conoce todavía, que lo dudo, ¿no? Pero que te pueda ubicar bien. Vale, intentaré ser bastante breve porque la historia tiene muchas aristas y mucho tiempo. Yo empecé, yo estudié económicas en Santiago y estudié, hice el primer máster de e-commerce que hubo en la Facultad de Santiago en el año 99. Y fue la primera promoción. Después de eso explotó la burbuja y no hubo más promoción hasta dentro de 15 años de algo similar, ¿no? Pero yo estudié eso porque en aquel momento todo el mundo hablaba del .com. Yo recuerdo una anécdota de un chiste que salía en el periódico que había un pobre que nadie le daba nada y el pobre de al lado ponía soy pobre.com y estaba lleno de dinero, ¿no? Entonces de aquella era la burbuja de terra y todo, parecía que todo lo digital iba a explotar. Entonces yo cuando vi el máster S, cuando tenía la carrera, dije yo tengo que pegarme a esto de digital, que esto pinta interesante, ¿no? Y bueno, después yo continué. Yo creo que fui el único de aquella promoción que trabajó en algo relacionado con e-commerce. Pues todos aquellos después cuando explotó la burbuja, pues bueno, se formó diferentes caminos. Y yo monté una compañía que en un momento en Galicia, que se llamaba Galicia Banner, que lo que aquí era un copycat, que hasta aquella no sabía lo que era un copycat, obviamente. Pero que nosotros replicábamos el modelo de lo que hacían las redes exclusivistas de espacio publicitario. Entonces aglutinábamos todo el espacio publicitario de los portales de las versiones de los diarios digitales gallegos, la Voz de Galicia, el Correo Gallego, el Foro de Vigo, todos. Que en su momento no se comercializaban. Entonces yo fui ahí y dije, oye, mira, pues si me dejas espacio yo lo vendo. Y me dijeron, vale. Y el espacio yo lo vendo. Vale. Y bueno, aunque todavía no tenían mucho tráfico, cuando agregabas el de todos, pues hacías algo significativo, ¿no? Entonces ahí empezamos primero comercializando local y después cediendo el inventario en nivel nacional, pues en su momento a la red, que era DoubleClick, y después a lo que fue a AdLink. De los que ya muchos en internet se acordarán. Y bueno, de aquella de todavía banners en pesetas. Yo recuerdo el 468x60 pagado a 5.000 pesetas CPM. Que nunca más se volvió a pagar cosa parecida por ese espacio, ¿no? Bueno, el negocio evolucionó. Desde el negocio de exclusivista evolucionamos al negocio de agencia. Porque muchos de los que vendíamos ese espacio en nuestra red, pues nos empezaron a pedir, oye, mira, que saliera en otros espacios. Que iba a salir, pues desde espacios verticales a espacios generalistas. A los bugas, a los terra, o dialistas, o fotocasas. De aquella trabajábamos mucho para Caixa Galicia, para la edición digital de Caixa Galicia. Y anunciábamos mucho el producto hipotecario y trabajábamos mucho con los portales inmobiliarios que había entonces, ¿no? Globaliza, fotocasa, idealista, ya estaba idealista. Y me acuerdo aquella que Bernardo Hernández, pues era comercial, ¿no? Cuando empezó con Dal, yo recuerdo de venir conmigo a Coruña a ver a Caixa Galicia y comer y comercializar espacios. Y nada, esto evolucionó como negocio de agencia. Fuimos creciendo como agencia de medios digitales. Y la verdad que, bueno, con bastante acierto. Y en un momento de, en el año 2006, conocí a Enrica Parisi en la IAB, que era el que había fundado con su permiso. Que era una de las primeras bases de permiso en el marketing en España, junto con Correo Direct, que es el germen de Antebenio. Y, bueno, decidimos hacer un merch y fusionaron las compañías. Ellos no tenían la parte de medios. De hecho, en la parte de medios de algún cliente que tenían, de aquel entonces, la empezaban a subcontratar con T2O. Y se la empezamos a ejecutar nosotros. Fuimos un año trabajando como cliente proveedor y después fusionamos las compañías. Entonces, fue un éxito por Cromos. Y, bueno, pero yo quedé como accionista de tal. Entonces, en aquel momento empecé a dirigir la división de medios. Y, bueno, después fue evolucionando. Elogia. Empezamos a trabajar para Privalia, que eso fue una eclosión de crecimiento y expertise, especialmente en el área de e-commerce. Y, bueno, fuimos evolucionando. Después, en el año 2015, se monta el grupo Vico, etcétera. Vale. Ahora te iré rascando algunas de esas cositas. Lo primero es que Jacobo Vidal de Arengu nos preguntaba por el proceso de decisión del nombre de tu primera consultora. Entonces, ahí hay una intrahistoria un poco de coña. Cuéntanos un poquito. Bueno, eso es una broma que hago yo muchas veces. Cuando digo no sé qué, a veces cuando al final dentro del grupo Vico, Vico, lanzamos muchas marcas, ¿no? Y, de hecho, Arengu, cuando arrancó, no se llamaba Arengu, se llamaba Rocket Form. Y yo le decía, hostia, tío, no cometas ese. Porque ellos hacían Forms, Rocket, ¿no? O sea, yo le decía, no cometas ese error que cometí yo, ¿sabes? Que yo empecé vendiendo banners en Galicia. Y un crack del naming como yo le llamé Galicia Banner, ¿no? ¿Sabes? Y después esto evolucionó. Y éramos una agencia gámica nacional. Nosotros teníamos ya clientes en... Y era súper raro, ¿no? Que dan... Pero, por ejemplo, la primera cuenta grande nacional que ganamos fue Junkers, del grupo Boss. Ahora, el Junkers del grupo Boss tenía proveedor de marketing digital a nivel nacional a Galicia. Galicia Banner, oye, pues es, ¿sabes? Era... Que no pasa nada, ¿no? Pero dices tú, hostia, pues yo decía a Jacobo, oye, ponle un nombre que no signifique nada, ¿no? Y ellos tenían como un side project de hacer desarrollo que le llamaban Arengu. Y al final, pues decidieron que la compañía se llama Arengu y tenía un nombre neutro que les pidiera, pues, evolucionar o pivotar o no encasillarse en el concepto de formularios. Que, aparte, yo creo que nos encasillaba mucho y, obviamente, Arengu es un producto mucho más completo que el formulario. De hecho, el diferencial está en los flows, no está en los forms, ¿no? Pero si te llamas Rocket Forms, pues te condiciona mucho a ser un form builder. No, toda la razón. Sobre todo cuando tienes muchos pitbots, probablemente por delante, mejor matarse de pies y manos. Y en una start-up que es muy común, que yo sé muchas que empezaron dos y tres pivos de modelo de negocio, ¿no? Y claro, si tienes un nombre que… Es verdad que al principio te puede ayudar porque simplifica, ¿no? Que la gente entienda lo que haces, pero yo creo que la larga te condiciona mucho, ¿no? Y entonces, bueno, un poco el anécdoto con Jacobo que le decía, no hagas el error que cometí yo, ¿no? Bueno, ahora pasasteis a llamar o Grupo Vico, integrándolo todo. Cuéntanos un poquito qué es el Grupo Vico, cómo se compone. Y también ya he pasado hablando de nombres porque Vico. Pues mira, nosotros al final teníamos elogia y empezamos a generar spin-offs por diferentes razones. La primera fue el negocio que venía de la parte de email marketing, diría un negocio de base de datos, que habíamos separado en iBrands, fundamentalmente porque los clientes de iBrands son agentes. Entonces es un poco raro que otras agencias le compraran alogia, ¿no? Y aunque la mayoría de ellas lo saben y saben que pertenece al mismo grupo, es diferente, ¿no? Pues al final, pues yo qué sé, pues T2O le compra campañas de email marketing a iBrands. Igual. Es verdad que hay un vínculo accionarial porque pertenecen al mismo grupo que elogia, pero eso al final en el día a día no cubica, es un equipo independiente. Entonces, para darle... Entonces, iBrands pertenece a elogia o elogia grupo o algo así, ¿no? Entonces, digamos, oye, la holding que sea algo neutro y que no signifique nada, ¿no? Y que sea la holding de las acciones. Esa era una SA que ya teníamos originalmente. Aparte, me interesaba vaciarla de actividad porque yo por desconocimiento, y bueno, supongo que también el rey por desconocimiento en su momento, en la sociedad matriz, en la SA, había un montón de socios. Había en su momento un montón de socios y sin pacto de socios. Lo cual es una gran aberración, ¿no? Pero es que no era fácilmente arreglable porque había incluso socios en paradero desconocido. Donde digo paradero desconocido, digo que esto fue alguien que los metió por algo que no eran ni fácilmente localizables, ¿vale? Que se podrían localizar, pero... Dije, hostia, aquí hay un lío de cojones. Entonces, para simplificar una operación corporativa, digo, oye, mira, pues al final lo que hicimos fue vaciar la SA de actividad. Toda el negocio está en la SSL, que son filiales, y la SA solo es una holding. Con lo cual, si nosotros tenemos que hacer una operación corporativa de fusión, de venta, de logia, al final eso es una decisión que se toma en Consejo de Administración de Vico, como mucho en Junta de Accionistas de Vico, por considerarse un activo esencial. Pero que no tenemos el problema de un pacto de socios, de que firmen todos, de que tal, no sé qué. Yo voy al notario yo solo, como consejero delegado, y firmo y vendo, y la fusiono, o la vendo, y eso con cualquiera de las filiales, ¿no? Entonces, simplificaba mucho la operación, porque al no tener pacto de socios podía hacer muy complejo cualquier operación corporativa, ¿no? Vale. ¿Y el nombre tiene algo ahí? ¿Y el nombre tiene algo ahí? El nombre es una casualidad. De hecho, había una de las personas que estaba en el grupo en su momento, que llevaba la parte de mobile, dijo que le gustaba la palabra Vico, pero Vico de beso en gallego, con B y con C. Y entonces, incluso fui yo el que dije, bueno, mejor que no sea una palabra gallega, que sea cualquier cosa que no signifique nada y tal. Y entonces, otra persona en el grupo, buscando, dijo, ah, pues mira, con U y con K, el punto net está libre. Lo típico que busque, ¿no? Oye, con U y con K, pues U y con K, pues venga, U y con K, tal. Y entonces, yo en ningún momento caí con la analogía con Vico, de verdad. Puede parecer muy obvio, pero no caí. Después terminamos el consejo y después fuimos al baño. Recuerdo que alguien que fue al baño va a decir, joder, todo el mundo va a pensar que es por Vico. Y yo dije, hostia, es verdad. Pero bueno, ya quedó y tal. Y no pretendía hacer ninguna alusión a Vico y ni siquiera fue idea mía ni nada. Y quedó Vico y grupo Vico. Y es bueno. Al final tampoco tiene tanta relevancia porque Vico en el fondo no tiene clientes. Vico es una sociedad holding. Sí que nosotros la utilizamos como nexo y hilo conductor de entre las sociedades, pero en sí no tiene clientes. No es la que tiene que tener visibilidad y relevancia. Visibilidad y relevancia, pues lo tienen que tener las compañías. Pues Elogia, Tandem, Aibra, Marketing for Commerce, etc. Oye, ¿cuántas compañías hay adentro del grupo Vico? ¿Y qué porcentaje de negocios se lleva cada una del total? ¿Qué porcentaje de negocios se lleva cada una del total? Pues mira, son cinco compañías. Más del 50%, el 60% del negocio, 50 y largos, es Elogia. Y el resto está repartido de forma, bueno, MeToo todavía es un poco más grande y el resto de ella que casi proporcional. Entre Tandem, MeToo, Aibra, y Marketing for Commerce. Vale. Oye, cuéntanos qué es cada una, por si alguien no conoce. O sea, Elogia es la agencia de marketing digital, que hay más o menos una agencia digital tradicional. Sí, es una agencia digital. Quizá nuestro approach es que es performance marketing o quizá e-commerce marketing. Y quizá lo diferencial aquí es que lo fue siempre. No, porque, no, es que ahora todo el mundo pivota, tal. Nosotros, claro, nosotros venimos de email marketing. Entonces, nosotros ya venimos de acciones que sean muy medibles. Venimos del marketing directo digital. ¿Vale? Entonces, nosotros performamos marketing y después, con toda nuestra experiencia de e-commerce, pues nosotros decimos que hacemos digital commerce marketing porque todo lo que hacemos tiene que tener impacto en ventas. O sea, lo que intentamos es que todas las acciones que hagan Elogia tengan una repercusión en la piel del cliente. O sea, nuestra forma de ser relevante con nuestros clientes es tener impacto en negocio. Bueno, mola. Al menos queda claro. Al menos queda claro. ¿Y el resto de compañías del grupo? ¿El resto de compañías del grupo? Tandem es una consultora de marketplaces. Lo que hicimos fue un spin-off del área de marketplaces de Elogia y que éramos una consultora especialista porque creíamos que eso tenía mayor impacto en el mercado. Al final, el mercado B2B es bastante simplista en tema de posicionamiento. Y si tienes una marca o una compañía que hace solo eso, se te presupone que eres mejor haciendo eso, aunque no sea verdad. Entonces, bueno, montamos una consultora de marketplaces y también por un tema de liderazgo, de poner a una persona al frente y empujar y es verdad que tracciona más. Después está iBrands, que es la parte que os comentaba de email marketing. No sé si tengo algo de retardo, se está cortando un poquito. Hay un poco de retardo en algún momento, pero no te preocupes. Luego seguramente el vídeo quede guay. Perfecto. Pues este iBrands, que es la parte de email marketing, que lo que hace es bases de datos propias. Es verdad que ahora tuvimos una reducción importante de base de datos por temas de GRPD. Y ahí los clientes son otras agencias que envían campañas de email marketing. Y después tenemos Meetum. Meetum es una herramienta de email marketing, que es un poco también germen del grupo. Nosotros lanzamos, con su permiso, que era base de datos, para enviar nuestras campañas. Desarrollamos nuestro software propio. No porque quisiéramos, sino porque en su momento no había. Todas las herramientas de envío de email marketing son muy posteriores. Entonces, de hecho, nosotros creamos el primer software SaaS de envío de email marketing de España, por supuesto, y te diría que es de los primeros del mundo. De hecho, nuestro primer cliente fue la Caixa, porque no sabían cómo. Empezaron a recabar emails, y estoy hablando del año 2000, 2001. Empezaron a recabar emails, y no sabían cómo poder enviar de forma masiva y saber si la gente abría el email o no, hacía un clic o no, o había una opción post-clic. ¿Vale? Entonces, este... Bueno, montamos eso como... Y es un producto que todavía existe. Es verdad que ahora en un entorno tan competitivo como esa categoría, donde hay players de todo tipo, desde superherramientas de marketing automation, tipo Salesforce, a herramientas long tail y mainstream, como Mailchimp o muchísimas, ¿no? Pues es muy difícil tener hueco, pero es verdad que empalancados en una capa de servicio potente, todavía van a tener una cuota significativa, especialmente en México. Vale. Vale. Bueno. Y... Bueno, y marketing por e-commerce. Claro. ¿Qué es? ¿La revista, la revista de...? Sí, es el medio de comunicación, que lanzamos un momento un poco para afianzar el posicionamiento de logia en e-commerce. Bueno, se nos ocurrió tener un blog de aquella, de decir, oye, mira, vamos a recobar, pues, y escribir en marketing por e-commerce. Y fue creciendo, fue creciendo un tráfico, hasta que un momento, pues, Rubén Bastón, que era una persona que tenía un background, había sido periodista, había trabajado como periodista, y le llamaba mucho, pues, decidimos que se dedicara primero part-time y ahora full-time, ¿no? Y la verdad es que, bueno, se nos fue un poco de las manos, ¿no? Porque era como un side project que tal, y ahora es un producto, pues, este... que tiene una audiencia impresionante. Yo cada vez que veo los números, porque al final, está por encima de los... Yo creo que el último mes de estas ya cerca de los 600.000 usuarios únicos en la versión española, otros 400.500 en México, bueno, las versiones de Colombia y Chile son más pequeñitas, entre 30.000 y 40.000 usuarios al mes. Más el YouTube, más el podcast, más la base de datos, o sea, es... Es un bicharraco, es un bicharraco. Aparte, ha hecho un Curraza y Rubén Bastón muy bueno. Un Curraza y Rubén Bastón muy bueno. Sí, sí, la verdad es que tiene mucho mérito, incluso en términos de revenue. O sea, es una división rentable, cada dinero y que crece, y crece de forma significativa en términos de revenue, ¿no? O sea, es... Yo creo que es un... Para crear un medio de comunicación en los tiempos que corren, creciendo y rentable, pues yo creo que no está nada mal, ¿no? Eso sí que es un unicornio, ¿eh? Y no... Esto tiene mérito. Es un unicornio, pero tiene un mérito enorme. Oye, y quería preguntarte, en algún momento en tu... Claro, porque tú has contado si la historia es muy rápido y suena todo como... Cuando lo escuchas suena como fácil, ¿no? Pero esto es muy complicado. Pero hay en algún momento en toda vuestra historia que decidís empezar a escalar como a lo bestia, ¿no? Es decir, o eso surge según han ido pasando los años. Porque, claro, ya tenéis un tamaño muy considerable, al menos en elogio. A nosotros nos escalaron a lo bestia y nos desescalaron a lo bestia. Pues nosotros tuvimos la suerte de conocer a Lucas Garne y a José Manuel Villanueva cuando arrancaron Privalia y nosotros los acompañamos. Nosotros fuimos el departamento de marketing digital de Privalia, pero realmente no éramos un proveedor, éramos el departamento de marketing digital. O sea, ellos tenían una persona, bueno, inicialmente, durante los primeros años fue el propio Lucas Carné, que llevábamos todo el marketing con él. Pasaba una mañana a la semana, la pasaba en nuestra oficina, pasaba toda la mañana, revisábamos todo el marketing, implementábamos nuevas campañas, primero en España, luego en México, luego en Brasil, luego en Italia y después había un marketing manager por cada uno de los países. Y todas las manos, toda la ejecución y todas las campañas desde el primer a último cliente que entró ahí, lo metimos nosotros. Entonces, eso nos hizo crecer muy rápido, internacionalizar muy rápido. Con ellos nos fuimos a Italia y nos fuimos a Brasil, en México ya estábamos nosotros. Y después con Grupalia, que con Grupalia, si Privalia fue rápido, con Grupalia fue exponencial. Grupalia fue una orgía de velocidad, de dinero. Abrimos ocho mercados en un año. Y se abrieron ellos y abrimos nosotros, pero nosotros abrimos oficinas en cada uno de los mercados para darle soporte. Entonces, en aquel momento, pues, bueno, reforzamos la oficina de Italia, que ya teníamos, y abrimos la oficina de Argentina, donde es donde dábamos soporte a Argentina y a Chile, y abrimos la oficina de Colombia, donde dábamos soporte a Colombia y a Perú. Y, bueno, es verdad que ahí crecimos muy rápido, de forma abrupta, obviamente con mucho riesgo, porque teníamos un porcentaje de negocio muy, muy concentrado en esos dos clientes, porque era imposible diversificar y porque el 100% de nuestro tiempo se lo dedicábamos a ellos. O sea, yo... De hecho, había gente que pensaba que yo trabajaba en Privalia, pero me tiraba allí... Tanto yo como Enric, digamos, que era mi socio, que os decía, nos dijimos, bueno, era lo que hacíamos, hacer que esos clientes estuvieran contentos y que las campañas funcionaran, porque, claro, hablábamos de su departamento de marketing, entonces tenía una implicación muy alta, ¿no? A ver, a ver, a ver, en el de Privalia durante un tiempo en vez de poner marketing ponía logia. Entonces, tía, entonces, esto fue un nivel de implicación y de responsabilidad pues muy alto, ¿no? Entonces, claro, tampoco teníamos posibilidad de dedicar tiempo a diversificar cartera. Entonces, cuando digo que nos descalamos, claro, porque Grupalia frenó en seco, Grupalia cerró seis mercados de golpe, los de Latinoamérica, se los vendió a Peixi Urbano, lo de vender también es una forma de hablar, pero bueno, se deshizo de ellos. Y, entonces, bueno, de un día para otro nos dijeron, oye, chicos, que ya no tenemos una operación ahí, pues, adiós. Entonces, nosotros teníamos que cerrar a la oficina de Argentina, tuvimos que cerrar a la oficina de Colombia, etcétera. En paralelo, este, Privalia empezó a internalizar parte del marketing en los países que tenían mercados más maduros, empezó a internalizar. y Grupalia después, a los dos años después, yo también, a los dos años, no, algo más, aguantó algo más, a los dos años cerró Italia y España aguantó un poquito más, pero ya con unas reducciones de inversiones muy, muy, muy bestias, ¿no? Era ya prácticamente a la defensiva, ¿no? El negocio de las cupones en general, quitando Gruponga, aguantó un poco cerrar, y eso, bueno, eso nos hizo crecer mucho y después nos hizo menguar, ¿no? Pero, pero no fue, no fue un plan, ¿no? Es verdad que eso nos dio mucho expertise y eso es mucho conocimiento. En aquel momento sí que lo vimos con una oportunidad de todo esto que habíamos aprendido, afianzar el posicionamiento de expertos en e-commerce, porque la realidad es que no había en aquel momento ninguna agencia que tuviera un expertise parecido, porque todos los grandes players que hubiera anteriormente en e-commerce lo habían hecho in-house, entonces nadie había trabajado con agencias, entonces el know-how que podían, pues, tener en viajes y dreams, porque tenía el equipo de dreams, no tenía una agencia de dreams o de atrapal o de, no había, ¿no? Entonces, éramos el único que habíamos tenido la posibilidad de haber escalado un e-commerce con esta volumetría, ¿no? Y con esta, velocidad. ¿Y por qué decidieron hacerlo con vosotros? Porque es curioso, a día de hoy quizás sonaría raro, ¿no? Cuando dices una startup tipo privada y agrupada donde podría decir que el marketing casi muchas veces es uno de los principales activos, que no esté bajo su control, seguramente en un consejo entiendo que se podría llegar a ver raro. Se podría llegar a ver raro. Bueno, yo creo que esto es un tema que es un tema más de modas y te diría que al contrario, que ahora se subcontrata mucho más. En aquel momento sí que ellos eran un raravis, pero ellos lo tenían muy claro y yo estoy muy de acuerdo con ellos. Para ellos no era core business el marketing. Vale. Era importante, pero no era core business. Era importante, obviamente, había que ejecutarlo bien y había que ser eficiente, pero no era core business. Pues por definición, cualquier cosa que no es como un core business es subcontratable. ¿Vale? Es verdad que nosotros no éramos una subcontrata al uso. Vale, pues teníamos un modelo de muy vinculado a resultados, teníamos una relación muy cercana, éramos más que un proveedor, ¿no? Pero no era core business. Pero yo te diría más, es que yo creo que en ninguna startup es core business. En muy pocas... el marketing de captación, o sea, otro marketing, más marketing de producto o marketing de postionamiento de un sentido más amplio, sí, pero lo que es el advertising, por ser puristas en el nombre, no es... O sea, si te dedicas a esto, sí, si tú vendes negocios, compras y vendes puricidad, pues sí, ¿no? Yo qué sé. Trobit, claro, Trobit era comprar tráfico y vender lo más caro. Ese es su core business. Entonces, pues claro, no vas a subcontratar el SEO Trobit, ¿sabes? O no, o el RTB, pero en la mayoría de los negocios no era. De hecho, nosotros teníamos el ejemplo tal que era core business en privada, pues la oferta. Y cuando nosotros teníamos oferta buena, con buenos descuentos y con buenas marcas, pues captábamos muy bien y muy barato. Y cuando teníamos marcas de mierda con descuentos de mierda, pues los CACs se iban y éramos los mismos. Y las técnicas eran las mismas, y las segmentaciones eran las mismas, y las creas eran las mismas, y las dinámicas de captación eran las mismas. Pero claro, es que tú coges una startup con Product Market Fit y esto crece y escala. Coges una startup con Product Market Fit y el marketing pues no va. Es verdad que dentro de eso, si en inversiones muy grandes, ser más eficiente te puede dar una pequeña ventaja competitiva, pero no es diferencial. Ninguna se muere por hacer más marketing o alguna es ganadora por hacer buen marketing, a no ser que su negocio sea el marketing, ¿vale? que es otro tema. Pero cualquier e-commerce o cualquier tal no es core business. Y cada vez es menos, ¿eh? Cada vez es menos. Antes podía ser más diferencial porque es verdad que había poca gente en el mercado que supiera hacer marketing digital. Hoy cada vez hay más. Y hoy cada vez es menos dependiente del conocimiento de una persona. Antes un tío que sabía mucho de Google AdWords, hostia, esto era un artesano, ¿no? De optimización de campaña. O sea, hoy con la tecnología que hay es un tío que supervisa, que toque cuatro cosas, que define bien estrategia, pero al final es tema de tecnología y cada vez más los algoritmos irán sustituyendo más el trabajo de optimizador, ¿no? Entonces, antes era muy diferencial, hoy cada vez es menos. ¿Y el modelo aquí está en cobrar fijos a los clientes o está en la parte esa variable, ¿no? Porque has dicho que con Prival había un modelo parte a éxito, Nintendo Performance, ¿es dónde está realmente el negocio o dónde está el negocio en una agencia digital? Mira, nosotros intentamos cobrar la mayor parte que podemos en fijo, ¿vale? Y dices, hombre, claro, todo el mundo quiere eso, ¿no? Pero no es por nada, es porque el variable es un cúmulo de conflictos y de hecho el ejemplo de Prival es un buen ejemplo. Nosotros pasamos de un modelo 100% variabilizado a un modelo en la última etapa teníamos un modelo en el que la mayor parte era fijo porque el modelo 100% variabilizado en el fondo es perverso porque depende de muchas variables, de muchas variables. Pues oye, pues yo qué sé, pues en caso de Prival oye, pues obviamente de lo que decía, de oferta, pero de los gastos de envío, de muchas cosas que al final dices tú, oye, mira, es que yo quité el gasto de envío y claro, captas mejor. Ah, yo pide más access fee. Pide algo, no. Entonces entras en esta cosa y dices, hostia, es que tengo que pagar mucho de variables este mes, ¿no? Y dices tú, bueno, es variable, ya, pero cuando la cantidad es muy grande, el tío dice, hostia, pero tú no vas con mucho dinero. Entonces, nosotros entendamos, oye, el trabajo, tú tienes que ser capaz de evaluar que nuestro trabajo está bien. Y es verdad que normalmente tenemos un fee y un access fee en función de resultados porque también es un poco coherente a nuestra propuesta de valor, pero la experiencia es que el variable es un cúmulo de problemas. Y nos pasa con muchos clientes. Entonces, lo que sí el cliente tiene que tener dentro del equipo, gente buena. Nosotros somos buenos proveedores para clientes buenos. Y somos muy malos proveedores para clientes malos. Entonces, cuando el cliente es bueno, es capaz de valorar si nuestro trabajo está bien o mal. y si considera que no está bien, pues que nos cambie. Pero entrar en la disputa todos los meses de este, ostras, este mes te pago mucho, este mes te pago poco, y sabes, ah, es que me pagas poco porque, no sé, tenemos un tema de créditos. Y claro, es que, claro, si cierran mucho el scoring, nosotros captamos muchos menos créditos. Claro, entonces, mi fee baja mucho, si lo tengo muy variado, estoy incómodo yo. Entonces, entramos en esta disputa que es poco sana la relación. Entonces, con el paso del tiempo aprendes, aunque en el pitch inicial al cliente lo que le gustaba, 100% variable, qué guay, tal, cúmulo de problemas, ¿no? La ventaja de nosotros, llevamos la mayoría de nuestros clientes, llevamos una relación larga y con el paso del tiempo la experiencia nos dice que pasamos a modelos más de reducción fija y menos de reducción variable. Sí, al final es un tema de confianza y luego ya es un tema de optimización. Sí, el tema de variable en pitch entra muy bien, no, qué guay, sabes, pero después la realidad es que, entonces, nosotros intentamos en la medida de lo posible anticiparnos ese problema y cerrar, en fin, nosotros vendemos horas y hay que pagar nuestras horas y ya está y obviamente podemos tener, si performamos un poco mejor, un variable, esto permite al cliente pues, vanabilizar un poco el impacto de nuestro coste en función de sus resultados, pero tiene que ser eso. Un poquito. Un poquito. y un tema que casi nunca se habla en consultoras y agencias y yo creo que es muy relevante es el tema del margen, porque al final se habla mucho mejor de margen en los e-commerce, pero cuando hablamos de servicios no siempre está claro cuál es un margen sano, no sé si puedes compartir cuál es el margen que tenéis vosotros o como poco el rango de margen que una agencia debería tener. A ver, nosotros después de todo nos queda como un 10% abajo, ¿vale? Es un negocio de márgenes bajos en general y yo diría que nosotros tenemos una productividad razonablemente buena, pero hay mucha presión en precios porque es un negocio que hay mucha competencia a todos los niveles, competencia desde pequeñas agencias, de freelance, de agencias grandes que incluso a veces te encuentras con que son las más grandes las que están dispuestas a tirar más los precios, sobre todo cuando la típica agencia que lleva todo y sacan a pitch un trocito, ¿no? Entonces nosotros entramos como especialistas en una manera muy concreta, pues ellos como eso lo perciben como una amenaza, a veces incluso están dispuestos a tirar los fees e incluso a regalarlo con tal de que no entre alguien a cuestionar lo que ellos hacen o... Entonces, ahora hay una entrada también de de consultoras, las consultoras más tradicionales que están entrando en digital y están dentro con modelos súper agresivos, incluso consultoras entrando en modelos agresivos de 100% variable. Hemos escuchado a pros de consultoras de llegarle a un cliente, a un cliente grande, oye, mira, nosotros te hacemos un diagnóstico free de todos tus activos digitales para ver qué se puede mejorar, ¿no? Entonces el cliente dice, oye, a ver, tiene una auditora de primer nivel, una consultora de primer nivel, hace muy un diagnóstico gratis, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, tú obviamente haces un diagnóstico, yo siempre encuentro el problema, esto con el mecánico que quiere, ostras, sí, y no, esto yo lo haría, tal, no sé qué, entonces, siguiente reunión, mira, hemos encontrado estos puntos, puntos, puntos de mejora, este, estamos dispuestos, estamos tan seguros de tal, que estamos dispuestos a trabajar 100% variable y echan a todo lo que hay ahí y después, una vez que están dentro, pues ya cambian los modelos, que me dan, no sé qué, o sea, hay una competencia, entonces, dicho esto, mantener márgenes altos es complicado, tienes que tener cada vez propuestas de valor más diferenciales, tener mucha filialidad de cliente para no entrar en eso, ser muy relevante en cliente para que realmente tu salida pueda ser una amenaza para él en términos de resultados, es un negocio complicado el negocio de agencia. Oye, ¿y cómo ser relevante? Me parece muy interesante eso de intentar ser muy relevante para el cliente todo el rato, es que eso, lo mismo, fácil de decir pero muy difícil de hacer, ¿cómo se puede hacer? Es muy difícil, o sea, al final es cuestión de que de alguna manera tú puedas medir tus acciones con impacto en el negocio. Nosotros intentamos llevarlo al extremo, nosotros llevamos los medios sociales de Peugeot e intentamos medir coches vendidos en la medida que podemos y eso es una pequeña muestra pero ya tenemos un indicador de oye, pues por ejemplo sabemos de un porcentaje de clientes que interactuaron con los canales sociales y estos hicieron una prueba de conducción y finalmente compraron un coche, ¿vale? Entonces, esto nos da un indicador, entonces, nos queremos salir un poco de métricas más estándar de medios sociales, ¿no? Que podían ser pues de engagement, de recurrencia, ya no te digo de número de seguidores, pero de engagement, cosas de este tipo a llevarlo a métricas de negocio, ¿no? Entonces, para nosotros obviamente medimos el engagement de nuestras acciones, pero es una métrica intermedia. Nuestra KPI final es decir, oye, nosotros tenemos que ser capaces de haber identificado a más compradores que han interactuado con los canales sociales y que sabemos efectivamente que se compraron un coche. Entonces, cuando tu conversación va más de esto con el cliente que con variables más etéreas, ¿no? Te lo llevo al extremo desde, hostia, por reconocimiento de marca o algo de este tipo, ¿no? Hostia, es que es muy subjetivo, ¿no? O sea, vale, sí hago un estudio y puedo ver incrementos de punto de mejora y tal, pero ¿quién me dice a mí que otro no? De hecho, por ejemplo, en la agencia no te sacaría cuenta Pitch cada dos años. Oye, si fueras tan relevante no te sacarían a Pitch cada dos años. O sea, ¿sabes? Entonces, yo creo que si el cliente percibe que esto, oye, está impactando el negocio y aquí tengo una seguridad de que esta gente está tan, es más difícil que esto pase. Te voy a hacer otra pregunta también relacionada con crecimiento de consultora porque al final Miguel Sanz de Estudio de Sisto nos preguntaba por Twitter que cómo enfocasteis el crecimiento en la estructura de equipo que yo creo que es otro lo grande reto de una agencia que necesitas escalar con personas y llega a partir de un tamaño crítico que es muy complicado de gestionar. ¿Cómo habéis ido creciendo en la estructura vosotros? Pues mira, nosotros es así y cuento cuando creces por encima de determinado tamaño yo calculo cuando te vas de 25 o 30 personas esto se va de mal porque ya empiezas a meter, ¿sabes? puestos intermedios ineficientes que es el que vigila el que vigila de gestión y no productivos ¿sabes? y son cosas que a mí me ponían muy nervioso. Y entonces en el ojo en concreto lo que hicimos que es donde tenemos mayor volumetría de personas y donde partimos la agencia primero la partimos en 4 y ahora la tenemos partida en 3 y realmente funcionamos como 4 o como 3 en este caso como microagencias ¿no? Entonces donde el tramo de control del DSC que al final es como un mini directo pues un directo de una business funciona como como una microagencia ¿no? Entonces lo que sí preservamos es que el know-how transversal siga fluyendo ¿vale? Y tenemos unos hub leaders que son los encargados de traspasar el conocimiento de best practice de un cliente o de una tecnología o de un producto o de un case study a las otras DSCs DSCs son autónomas tienen el 100% de equipo necesario para hacer un deployment total de una campaña ¿vale? Entonces tienes la volumetría de una agencia más grande pero tienes la eficiencia de una agencia pequeña y la agilidad de una agencia pequeña Entonces realmente un cliente es cliente de Logia pero es cliente de una DSC de Logia en concreto Eso sería como un squad un poco más grande ¿no? con otro tamaño pero un poco la estructura Guay y hasta ¿qué tamaño tú crees que eso es eficiente? ¿o habéis hecho algún experimento con esto? Pues mira yo creo que al final lo partimos en cuatro inicialmente y había unas en su momento había unas entre 15 y 20 personas por cada uno de los squads de los DSCs y bueno después fue un poco que quizá nos costaba con ese tamaño tener equipo suficiente en cada una de las DSCs para toda la tipología de campañas ¿no? Entonces teníamos que hacer cesión de recursos porque no teníamos recursos suficientes para en los cuatro equipos y aprovechando también que una de las personas que dirigía una DSC salió pues lo distribuimos en tres y por ahora estamos en tres y más o menos pues hay unas 30 personas alguna de menos por DSC yo creo que es el máximo a partir de ahí ya vuelves a en ese tal que ya vuelves a tener que encontrar subestructuras de seguimiento y que son poco eficientes ¿no? Yo te diría que nosotros estamos cerca de plantearnos hacer un split y hacer una cuarta Vale Tiene que ser divertido hacer un split ¿no? Porque habrá que reorganizar recursos que ya tienes hacia la nueva Sí Sí Lo que pasa es que nosotros al final nosotros como somos una maquinaria de cambiar tenemos a la gente muy entrenada y la gente ya está acostumbrada entonces bueno sufrimos poco los cambios ¿no? Soy un obseso del cambio y al final la gente está acostumbrada y bueno no sufre tanto el primer cambio cuando fue de todo un equipo sí que fue un poco no te diría dramático pero gente que ostras al final yo estaba en el equipo donde estábamos todos los seos ¿no? y ahora solo estoy como otro seo porque estamos no, ahora hemos yo que sé seis o ocho y hemos dos dos de dos ¿no? grupos de y claro ese rollo de pertenencia yo antes pertenecía al equipo de los que hacían lo mismo que yo y ahora pertenezco a un equipo vertical ¿no? pero es que realmente la otra organización no tenía ningún tipo de sentido porque era la organización menos customer first del mundo porque era una organización pensada en nuestra organización ahora no ahora todo es orientación al cliente entonces claro tú no tienes un jefe que es un un manager que es el de tu conocimiento tu manager es el que reporta directamente al cliente bueno entonces estás mucho más cerca de cliente ¿no? entonces es mucho más eficiente entonces sí los cambios son complicados pero bueno en nuestra organización estamos bastante entrenados y nos van saliendo más o menos bien te voy a hacer una pregunta a ver cómo lo dirías si tuvieras tres cartas mágicas ¿vale? que te permitieran deshacer tres decisiones del pasado ¿cuáles te cargarías? ¿qué decisiones cambiarías? ¿qué decisiones cambiarías? a ver hay una que es muy obvia que es por lo que te comentaba antes de cuando hicimos cuando hice la fusión no haber preguntado yo hice un caje de acciones simplemente yo lo valoré en términos económicos es decir sí que valoramos decir oye ¿cuánto valía la diferencia en su momento? y esa ecuación de canje ¿no? pero pero más allá de eso el pacto de socios aquí ¿cuántas acciones? bueno por lo menos que veo este porcentaje de acciones ¿no? entonces no volvería a hacer una operación sin un pacto de socios esto es muy obvio pero no sé es que puede haber 40.000 cosas que cambiaría hoy por ejemplo estaba viendo un tema en México y me recordaba de una cosa en México que cometimos un error muy grave que fue transicionar de director general en México con un tiempo de hangover muy pequeño ¿vale? México es un mercado muy muy complejo donde es un mercado muy personalista y tú tienes que hacer el traspaso de los clientes no es decirle a este no es que ahora me voy yo y está menganito no no tienes que hacer siete comidas con el cliente y menganito para que todo este relacional que tú tenías realmente menganito no lo pierda ¿no? porque los negocios se basan mucho en personas ¿no? y después sobre todo si mandas una persona es de España porque claro la persona que volvía pues ya estaba con su cabeza en España y la que iba tenía que entender el mercado preocuparse por su familia ver dónde voy a estar o sea y eso si no lo haces convivir y ese año nos pegamos un bofetón importante por no hacer un traspaso tal entonces eso también lo cambiaría ¿no? y y otra cosa pues no sabría decir que cambiaría muchas cosas muchas cosas sí a ver es que yo cambio cambiaría y cambio ¿no? porque este quizá quizá aprender a delegar antes ¿no? quizá yo era muy yo creo que es una una característica bastante común a la mayoría de los emprendedores que tenemos una forma de hacer las cosas y tenemos una opinión clara de cómo hacer las cosas y y creemos que sólo lo que como nosotros pensamos que hay que hacerla en ese momento es como se debe de hacer ¿no? entonces este al final este tipo nos cuesta delegar delegamos tareas pero no delegamos responsabilidades ¿vale? entonces yo creo que al principio hacía mucho micromanagement y no hago ninguno y yo creo que 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 hacer eso fue un gran acierto ¿no? entonces eso si tengo que cambiar algo lo haría antes ¿no? voy a aprender antes a delegar antes y a confiar y a pensar que hay otras hay más formas de hacer las cosas y a veces con el mismo resultado o con mejor resultado de como tú las harías y y hay que dejar a la gente que se equivoque ¿no? y que tome decisiones y que desarrolle ¿no? y eso es una una gran forma también de que la gente genere vínculos con la compañía porque eso genera un sentimiento de pertenencia muy grande porque tú te sientes relevante en la compañía ¿no? volvemos lo de relevante con los clientes pues que el equipo se sienta relevante y la mejor forma de se sienta relevante es que lo que tú opinas pues pasa y que tú puedes tomar decisiones y que tú puedes hacer cosas y que ¿sabes? si al final haces lo que te dicen pues no te vas a sentir un lugar relevante ¿no? pues voy a aprovechar esto que dices para conectarlo vamos a buscar la transición a tu etapa de pues también eres business angel inversor y quería preguntarte cositas por aquí entonces te voy a hacer una pregunta para entender las cosas ¿cómo has vivido tú esta transición ¿no? en la que has pasado de estar en el día a día con los clientes y demás ahora que a lo mejor estás si no me equivoco más en Grupo Vico que Logia ya tiene su propio CEO ¿no? que está Álvaro creo dirigiéndolo todo es que es un cambio muy gordo ¿no? entiendo en relativamente pocos años ¿cómo lo has vivido? a ver fue algo bastante progresivo y bastante natural ¿no? es decir al final en la medida que empiezas en este proceso de delegación pues poco a poco te vas quitando el día a día te vas dando cuenta de que estas cosas pasan y pasan cosas buenas yo de hecho cada vez que me pasaba algo relevante y yo no me había enterado me alegraba hostia esto funciona o sea si ganamos un cliente yo no sabía ni que habíamos picheado hostia cojonudo o sea entonces poco a poco vas cogiendo confianza y te vas apartando ¿no? y entonces bueno te pasas más a un rol de ayuda en el que pues tu equipo pues te utiliza para preguntarte oye pues ¿cómo crees que tal? o ¿qué opinas? o ¿cómo lo harías? o como tal y te centras más en temas más estratégicos ¿no? y yo lo llevo bien la verdad es que no estar en el día día a día la verdad que el negocio sobre todo el negocio de la agencia es un negocio duro es un negocio muy demanding de cliente de ostras yo sobre todo la etapa de privado y grupal que os comentaba antes que yo la vi en primera persona que yo estaba en primera línea con el cliente que era un sin vivir o sea o sea claro y sobre todo yo llevé mucho cliente emprendedor ¿no? pues el de por la nevera roja pues el de por la nevera roja pues el de por el cliente emprendedor claro un emprendedor trabaja 24 por 7 te llama de hora de hora sábados, domingos y le pasa de acá en las ventas y te llama a ti o sea eso que no te hagas nada que ver o sea porque eres el del marketing ¿no? hostia esto eso es muy exigente ¿no? y no tienes agenda yo decía yo que no tenía agenda la agenda la tenían mis clientes y me puedo caer contigo te decía oye corti podemos hacer hostia que igual te cancelaba ahora hostia un cliente un pollo me llaman perdona entonces claro eso también es muy difícil tener pensar en estrategia porque estás metido en el día a día ¿no? o sea es muy difícil saber para dónde va el barco si tú estás ahí en galeras viendo agarrando el motor y de grasa hasta aquí ¿sabes? ¿no? puedes sacar la cabeza para mirar ¿no? y y la verdad es que salirme un poco del día a día para mí fue un un alivio ¿no? y aparte hago otras cosas que me gustan mucho más que yo creo que es que es lo que realmente aporto más valor que es en el proyecto de idear y lanzar cosas ¿no? esto lo permite pues conceptualizar y poner más foco cuando hay una spin-off y hay una new code por ejemplo con el tema de marketplaces en su momento pues se puse mucho foco pero quería que había una oportunidad grande y ayudando mucho pues a Mónica a lanzar Tandem y pues ahora ya 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 corre pero pero me me motiva más esta fase de oye vamos a lanzar algo nuevo que que oye vamos a ver si ganamos un cliente más y se des emprendiendo de nuevo ¿no? es casi emprender te permite emprender desde tu propia compañía correcto y eso es la razón por la que mucha gente se extraña que lleve tanto tiempo y que no me haya conociéndome ¿no? que no me haya cansado ¿no? y no me cansé precisamente por esto porque porque hay un modelo entre emprendimiento dentro de la compañía continuo de lanzamiento de cosas y que bueno que yo miro para atrás y es que no me dio tiempo a aburrirme ¿no? países, mercados, compañías tierras socios cerrar compañías abrir compañías a través de unos proyectos o sea posible aburrirse aquí es imposible esto es una una persona que salió una vez que le preguntamos para hacer un vídeo decía trabajar en Logia es como trabajar en una montaña rusa y es verdad es un poco es un poco el día a día claro y siguiendo esta inquietud tuya te pusiste algún día a invertir en startups ¿por qué te ha dado por ahí? ¿y qué te aporta? mira este claro nosotros tuvimos la suerte de haber trabajado para muchas startups y empezar a entender lo que era una startup ¿no? entonces yo conocí las startups no como inversor sino como proveedor pero me permitió estar cerca identificar la potencia de la oportunidad ¿no? de hecho nosotros en su momento cuando cuando se lanzó Privalia no invertimos pero no invertimos porque no teníamos el mindset y nosotros no tenía ningún sentido ¿no? pero pero claro lo miras con perspectiva y dices tú es que nosotros igual igual no seguramente hubiéramos ganado mucho más dinero metiendo un pequeño ticket en Privalia en aquel momento cuando empezamos con Logas y con J que lo que ganamos como proveedores ¿no? entonces bueno con esto de trabajar para startups empiezas a tener la inquietud y empiezas a probar ¿no? y después te das cuenta de que probar así de forma random pues es azar puro azar puro y te dices oye para intentar hacer esto un poco bien pues este hay que hacerlo y dedicar un poco de tiempo ¿no? y poner un poco de orden ¿no? y después porque me encantan los emprendedores y me encanta conozco gente apasionante aprendo de modelos de negocio que de una forma brutal o sea creo que es una forma de mantenerme pues muy en contacto con nuevos modelos de negocio con nuevos productos con innovación con disrupción ¿no? y incluso con formas de trabajar ¿no? la verdad es que cuando coges de mente a la dimensión te das cuenta de que empiezas a parecerte ya a las compañías más te empiezas a parecer más a los corpos ¿no? a los procesos y lentos ¿no? y te das cuenta que en tu compañía tardan en pasar las cosas ¿no? y cuando emprendedor hablas y hostia y la semana siguiente hizo 200 cosas y ya cambió no sé cuánto ¿no? entonces claro yo cuando hablo con ellos y veo eso claro vuelvo al grupo con las pilas cargadas de decir hostia tenemos que venga va es que nos estamos acomodando hay que hacer esto como que no se puede hacer esto y que necesitamos tres meses panzar esto ¿qué me estáis contando? que ahí todos con un palo y una piedra lo hicieron en una semana o sea y nosotros que tenemos aquí recursos, equipo tal, no sé qué entonces es verdad que a nivel de formas de trabajo actitud y tal pues a mí me enriquece mucho ¿no? y conozco gente increíble o sea y después incluso gente que al final acabo trabajando en el grupo y está como una forma de recluirme no sé me aporta muchísimo me aporta muchísimo me encanta oye has dicho que que eso que invertir un poco sin que hace entre comillas es azar y que hay que meterle un poquito de orden a eso para alguien que pueda tener la capacidad y quiera empezar a invertir en startups ¿cómo se mete ese orden para que la inversión al final sea más rentable? ¿cómo hay que invertir de una forma ordenada en startups? bueno al final obviamente hay que diversificar y cuando hay que diversificar pues dices oye pues tú que capacidad de inversión tienes pues mira tengo tanta vale pues lo divides entre 10 eso lo divides entre 3 y eso te puede dar el ticket mínimo que puede empezar y en las que va bien tienes que hacer follow-ons y tener más dinero en las buenas entonces normalmente un business angel ¿qué hace? hace tickets pequeños de forma random no hace una estrategia de invertir en 10 o 15 compañías tiene 2, 3, 4 compañías con lo cual ya por estadística que le salga es casualidad y aún encima no tiene este mindset de hacer follow-on y de meter más dinero en la que va bien diversifica puso entonces que es casi un tema de la propia matemática es muy difícil que te salga entonces al final hay que replicar la estrategia de fondo con tu capacidad de inversión pero estrategia de fondo y después hay que hacer análisis porque dices tú esta es buena pero buena comparada con qué ¿cuántas viste? ¿sabes? porque seguramente y pasa muchas veces atacando la misma categoría hay 3 o 4 o sea pues tú escoges bien si tuviste la oportunidad de evaluar 3 o 4 si solo viste una igual estás cogiendo la más torta de las 4 y para eso hay que tener el deal flow suficiente poder tener acceso a esas oportunidades y esto no es fácil hay que construir un network tener un deal flow tener una visibilidad que la gente llegue en proyectos tener contactos con otros business angels o con fondos para que de alguna manera pues también te prescriban o tú prescribirlos y que te den visibilidad o sea es un tema de tener buen deal flow para invertir bien hay que tener buen deal flow y tener buen deal flow es muy complicado porque las operaciones buenas normalmente y es verdad que hay excepciones hay operaciones que igual tardaron en cerrar si fueron complicadas si fueron muy exitosas pero en general se cierran bastante rápido entonces no suelen ser compañías que aparecen ahí en todos los foros y están por ahí y están picheando en todos los lados son compañías que más o menos son equipos buenos con oportunidades buenas y se cierran relativamente rápido con lo cual estás muy cerca de ese deal flow o es complicado que te llegue entonces no sé te das cuenta que a veces acertaste y es un poco azar y a veces me digo no, yo que llevo dos y las dos me salieron bien es que yo soy muy buen business angel y que no tuviste suerte tuviste suerte y punto no, no hay más tiré la moneda tres veces al aire y me salió cara siempre que salte una moneda me va a salir cara no si sigues tirándola te va a salir 50% cara y punto entonces al final la inversión en startups se empieza a parecer a la estadística obviamente dentro tú puedes hacerlo mejor que la media o peor que la media pero si no tienes volumetría y metodología que haga la estadística cubicar te puede salir bien te pudo haber salido mal pero no es referente de nada hablando también de startups Javi este de Frankie de King me hacía una pregunta que no te voy a hacer pero me ha influenciado esta que es ¿cuáles son tus startups que has invertido preferidas? a ver si sale Frankie o no que a lo mejor Javi se lleva algún susto a ver eso esto es como preguntarles a un padre que a qué niño quiere más es decir yo creo que tenemos un portfolio en la NAI que es donde vehiculizo todas las inversiones ahora muy muy bonito que todavía está en una fase muy muy incipiente y todavía le quedan muchas startups mucho por demostrar pero hay muchas ¿no? este si tengo que decir una porque utilizar un criterio objetivo pediría Arengu pero Arengu porque la vi desde una conceptualización muy inicial Jacobo trabajó en Elogia y participé mucho más en el proceso de definición y de lanzamiento y de fanraising ¿no? y después porque un hecho muy muy objetivo es la que más stake tengo con lo cual si tengo que escoger con una que vaya muy bien que sea Arengu que es la que más stake tengo ¿no? pero no es simplemente porque porque me tengo cariño especial porque lo vi desde tal y pues Jacobo pues trabajó mucho tiempo en Elogia y es como una parte del grupo ¿no? pero bueno sabes que el resto pues de todas las startups fantásticas ¿no? y que todas tienen mucho potencial y que el tiempo lo dirá ¿no? y a veces cuando al principio algunas te parecen que va muy bien pero después esto es una carrera de fondo aunque algunas puedan aparentar que en una fase inicial corre más después otras pues las adelantan entonces hay que ser prudente bueno hay que vayan todas bien eso sería lo guay ahora vamos a hacer la contraria porque Nico Burr que ahora está en Codelí nos pregunta las 3-4 startups donde pudiste invertir y dejaste la oportunidad de escapar cuenta al menos las que más lamentas ¿no? que dices me cago en la leche esta tenía que haber entrado a ver ya le contestaba a Nico yo es un antiporfolio fantástico ¿sabes? del de que estoy muy orgulloso porque yo siempre digo que hay que tener buen antiporfolio es que si no o sea todos los grandes inversores tienen buen antiporfolio porque esto es que estás cerca de las oportunidades ¿vale? entonces oye por lo menos tuviste la oportunidad de escoger te equivocaste bueno pero eso es que estabas donde tenías que estar ¿no? entonces te decía antes no sé si antiporfolio porque nunca fue una evaluación real porque no era esta dimensia pero nosotros pudiéramos haber invertido un privado en su momento y no lo hicimos ¿no? yo me miré bastante tiendeo y no invertí y aparte María que es una de las camelas y tal que ahora está en el piso de arriba de nuestra oficina a veces me lo recuerda ¿eh? ¡ah! no invertiste mira no va vale vale María vale vale este sí sí después tengo otra otra anécdota que que a mí yo invertí en en Globo en primera ronda y cuando todavía estaba en una fase muy muy inicial fase de ideación Oscar Pierre me presentó me mandó un mail cruzándome con Carlos Pierre que era su primo diciendo oye mira que Carlos está buscando ronda en Bad y tal y se me traspapeló y no contesté y como dos o tres años después buscando un mail de Oscar por no sé qué bueno de validez de las acciones no sé qué rollo encontré ese mail hostia y casualmente yo después conocí a Carlos por otras razones ¿no? y dije ojo y contesté ese mail después de dos años y me dijeron hostia vais a perdonar pensé que soy un mamón que no contesté este mail y tal no sé qué entonces nunca no la evalué pero bueno conociendo después a Carlos y en la fase tan inicial que tal pues seguramente hubiera invertido si hubiera contestado ese mail ¿no? y después en la fase ya más temprana pues dejé escapar Colvin que es una compañía de ventas de flores que va muy bien por dos veces o sea recurrente con alevosía con alevosía Belvo también Belvo lo invertí una compañía que también de 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 ese equipo de de BERS que lanzaron la la API para fintech en 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 latinoamérica que también va muy bien no sé tengo bastante hay unas cuantas decía Nico también otra pregunta que creo que aquí hay que tiene mucha chicha que es ¿cuál es el momento o KPI que un emprendedor tiene que fijarse o aceptar para darse cuenta que el negocio no tira y es mejor dejarlo y es que yo creo que es muy complicado pero no sé si tú nos puedes iluminar un poco o sea una KPI cada negocio es un mundo obviamente pero el tema es que cuando tú no eres capaz de demostrar que hay mercado o que tú no tienes market fit como ese mercado entonces yo no sé cuándo lo que sí tengo claro es que hay que saber tirar la toalla vale o sea yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos mensajes de resiliencia y de venga hay que insistir y persistencia y es el principal activo de un emprendedor porque hay mucha gente que lo toma al pie de la letra y se complica la vida avala personalmente préstamos hipotecas y hay que saber diferenciar y hay que limitar el riesgo y decir oye mira esto es una empresa es una startup está bien hay que ir con todo y poner todo en un empeño que salva lo mejor posible pero bueno hay que saber también si no va y es que no pasa nada porque es que lo más normal es que no vaya es que es un tema estadístico o sea no pasa nada yo creo que empecinarse un error cuando el mercado te está demostrando que oye o que que tu producto no encaja o que llegaste tarde o que otro competidor te está comiendo no sé y que de alguna manera sabes no eres capaz de y hay que saber bajarse entonces es muy difícil decir cuál es la KPI porque cada modelo será uno pero es decir oye hay market feed o no hay market feed y esto es lo que lo que tienes que saber determinar y esto no es tan obvio porque tú siempre lo que sí yo veo algunas ponencias yo veo una charla sobre lo que es el market feed y es difícil saber si no lo tienes pero es muy fácil saber cuando lo tienes o sea pero cuando hay market feed se nota se nota de verdad ¿no? o sea cuando tu mercado realmente compra tu producto empiezas a captar clientes fácil o sea la rueda hostia ya no es no es que la moví mira ya hay market feed la moví ¿cuánto? hostia estuviste ahí empujando ahí con un desgraciado ¿no? la moví un milímetro no cuando hay market feed la rueda abajo va se ve que tiene ritmo ¿no? entonces yo creo si pasa suficientemente tiempo y tienes que dar un tiempo razonable obviamente pero te ves que no es capaz de hacer eso rodar yo creo que hay que porque aparte sobre todo la gente buena y yo sé hay mucha gente que muy buena que tiene un coste de oportunidad muy grande por haberse empecinado en un modelo de negocio que no es bueno o no es suficientemente bueno bueno entonces bueno yo creo que es razonable bajarse y cambiar sí un buen mensaje porque es verdad que durante mucho tiempo se ha transmitido eso ¿no? que el emprendedor que persiste al final como que sale con la suya hay mucho caso de éxito de gente que 10 años fracasando en el undécimo lo consigue bueno y eso es uno entre 200.000 correcto ¿sabes? correcto ¿no? bueno sí puede ser ¿no? pero seguramente haciendo ya otra cosa distinta ¿sabes? o sea totalmente distinto y después si tú quieres hacer algo distinto o igual lo puedes hacer de cero sin el legacy de toda una compañía con deudas con socios con no sé qué con tal y no pasa nada y aparte yo creo que incluso de cara a que la gente puede decir no es compromiso por los socios a ver el que invierte y el que no es su problema sabe a lo que juega o sea yo cuando invierto en una estatus sé que lo más probable es que pierda el dinero bueno yo nunca le voy a reprochar nada a un emprendedor que a un momento dado hombre si a los 6 meses dice oye mira que no que paso y me cansé hombre entonces sí pero alguien que lo intentó y que realmente lo intentó y que ve que no hay mercado y que tal que no sé qué oye que al final desiste a mí me parece razonable ¿sabes? o sea y quiero que todos los inversores que invierten de forma profesional y lo asumen ¿no? insisto una vez que de verdad lo hayas intentado ¿no? pero yo creo que esto y no pasa nada ¿sabes? igual esto y yo estoy dispuesto a invertir en un emprendedor que se equivocó con modelo pero que demostró y que ejecutó bien y que dio todo de sí y después oye pues cierra y de hecho por ejemplo yo invertí en en Nuria Domínguez en ¿cómo se llama la startup? bueno era un e-commerce de un e-commerce de modo infantil fracasó y al final la acabé contratando y bueno de hecho se incorporó como socia en tándem ¿no? Nuria Domínguez Nuria Castro perdona Nuria Castro y porque a mí como emprendedora Nuria me demostró que era súper pelona que tenía unas ganas tal que era la típica que conseguía lo que había falta que se había que conseguir una marca para venderla este como si lo esperaba en la puerta el tío hasta que conseguía hablar con él ¿sabes? y oye pues mira al final el modelo de negocio no funcionó pues no funcionó no pasa nada de todo sentido oye y hablando del ecosistema de emprendimiento en general ¿tú cómo lo ves? ¿ves que tenemos un ecosistema emprendedor sano o ves cosas que te gustan que fueran distintas? no sé comparar esto es muy complicado ¿no? ¿comparado con qué? yo creo que el problema emprendedor pues cada vez está mejor cada vez está más maduro en el sentido de que hay más gente dispuesta a emprender emprender ya no hay un tabú como emprender imagínate cuando yo empecé yo soy hijo de dos funcionarios mi padre decía teño es idiota perdido en vez de probar una posición como yo o sea teño me saqué tonto perdido ¿no? o sea lo pensó durante mucho tiempo ¿no? este entonces hoy no pasa ¿no? entonces yo creo que el ecosistema está mucho mejor ¿qué tiene que mejorar? pues obviamente porque el ecosistema es mucho más maduro en el que pues hay más cosas pero yo lo veo lo veo bien el tema es que mejora ¿no? que es lo importante en términos relativos lo veo mucho mejor que hace dos, tres, cuatro, cinco años y que hay muchas oportunidades y que dinero nunca tanto hubo o sea que el que quiera aprender si es bueno y tiene una buena idea que no dude que van contra financiación porque hoy bueno para casi todos los días se anuncia un nuevo fondo ¿no? hoy salía el el nuevo fondo de los de StickSvid ¿no? de Ander y de pues o sea es este que básicamente en el en los últimos doce meses todos los todos los meses se anunciaba un fondo y cada cual más grande ¿no? de de con lo cual yo creo que está bien la verdad que ya los fondos de cientos de millones de euros en España ya es como algo normal que hace hace unos años era algo anecdótico ¿no? te voy a traer ya dos últimas preguntas o sea quizás un poquito no llega a ser personales pero más cerca de lo personal la primera es si empezaras a día de hoy de cero imagínate que mañana reseteas tu vida profesional ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿en qué te gustaría invertir los próximos años? hombre a ver si empezara de cero seguro que no ha sido un negocio de agencia ¿no? si empezara de cero pues montaría una un algo escalable una startup y pues no sabría de qué pero desde luego montaría algo que fuera escalable que fuera internacionalizable fácil o sea supongo que que todo lo que es curioso ¿no? pero haría todo lo que todo lo que sea algo pues intentaría hacerlo ¿no? pero sí quizá cualquier cosa que tenga que ver con eso obviamente pues con temas de digital me encanta temas de de e-commerce aunque aunque es bastante complicado ejecutar ahora mismo porque se están montando unos oligopolios muy bestias en torno a los marketplaces y montar algo que salga de ese entorno es tal pero bueno creo que hay oportunidades dentro de los propios marketplaces no sé emprenderían algo que fuera eso escalable internacionalizable la única duda que tengo de eso es que por la propia naturaleza requería mucha inversión de de fondos y bueno no sé si si por otro lado me gustaría intentar evitarlo ¿no? o sea es curioso yo soy inversor pero a veces sobre todo cuando lo llevas a determinado nivel no sé si es muy sano pues depender mucho de inversiones de venture capital de mucho venture capital en fases muy maduras y se generan no que se generan ciertas dinámicas perversas que bueno que tampoco pues son las más cómodas siguiendo por ahí un poco es complicado ¿no? el tema de porque hay como dos enfoques el busco la rentabilidad lo antes posible o el crezco lo máximo posible y parece que hay enfrentamiento a veces en estos posicionamientos ¿hay algún punto medio? o es todo es elegir uno u otro ¿cómo lo ves tú? es que el problema es que muchas veces es el 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 propio mercado de venture el que te condiciona vale entonces a veces de repente dices tú hostia no es que ahora lo que se prima es un momento no es volumetría crecimiento rápido growth growth da igual rentabilidad growth ven cuota de mercado tal no sé qué entonces claro tú de repente metes un un inversor tal y el propio te aboca a esto hay que ganar cuota internacionalizar salir no sé qué tal porque por caballos es no y da igual ya buscaremos rentabilidad pero de repente pasa algo y todo lo contrario entonces ahora esto ya no valía y ahora hay que saber no rentabilidad unit economic no sé entonces claro a veces yo creo que ni es una cosa ni otra y cada modelo tiene sus sus hay modelos que no se pueden ejecutar sin volumetría y la rentabilidad sí o sí es una consecuencia de tener mucha volumetría y mucha cuota y hay otros negocios que tiene sentido que tengan rentabilidades ¿no? desde unas fases iniciales y que tengas un crecimiento rentable desde fase inicial entonces yo creo que no hay una receta pero es verdad que en el Venture Capital hay modas y de repente era como en su momento era todo e-commerce y-commerce y de repente dijeron no, no, nada e-commerce nada e-commerce no, no las dietas es así ahora sí y es curioso ves tal y son modas que vienen fundamentalmente de Estados Unidos pero que aquí los Ventures en todo el mundo se replican ¿no? y es verdad que encuentras categorías que se ponen muy hot y es muy fácil levantar dinero en esa categoría y como no estás en la categoría hot es muy complicado entonces por eso también decía un poco que al final los inversores condicionan el modelo condicionan la estrategia yo sé compañías que no que no es si cerraron por eso pero igual cerrarían igual pero que las abocó un crecimiento demasiado rápido el inversor y las abocó al cierre ¿y ahí el emprendedor puede hacer algo? ¿tú crees que el emprendedor tiene que ponerse firme en algún punto si lo ve claro? claro porque otra cosa es que tú compres ese juego supongo que sí a ver el emprendedor siempre tiene la sartén por el mango lo que pasa que otra cosa es que tú tengas la seguridad si tú eres el inversor que aparte es el inversor ancla que igual es el que te va a hacer el follow on del siguiente tal te dice que no sé qué te dice que si no tal él no va a acompañar o que no vas a comprar otra ronda y tal no sé qué aunque tú no lo veas claro y dices tú joder claro es que al final piensa que estás ejecutando con su dinero obviamente tú eres soberano porque tú joder y sobre todo en falles tempranas que no tienes la mayoría de la accionaria y tienes capacidad de decisión y aunque no tengas el medio de la decisión oye si tú estás dirigiendo la compañía o te echan o joder sabes al final pero pero es verdad que oye pues sí que condiciona mucho y yo creo que a veces esto esto pasa yo creo que ahora pasa menos quizá los inversores pues ahí son un poco más prudentes pero pero sí que pasa oye para acabar quería preguntarte a ti ¿quién te inspira? es decir cuéntanos uno o dos emprendedores que tú tengas como referencia que te inspiren y por qué hombre yo te diría que en el negocio de agencias Alberto Knapp yo creo que es la persona que hizo la mejor operación desde un punto de vista de posicionamiento y te diría seguramente de éxito desconociendo totalmente los números y tal pero creo que fue alguien que fue capaz de construir una propuesta de consultoría con ejecución real porque normalmente o encuentras a alguien que es muy ejecutivo y muy táctico como podemos ser nosotros y ejecutamos pues yo creo que razonablemente bien y tenemos resultados pero que la capa más estrategia de consultoría se nos escapa y después te encuentras mucha gente que tiene la capa de consultoría de estrategia y no es capaz de hacer un deployment entonces yo creo que fue capaz de combinar los dos mundos y ponderar en el mismo peso la parte más estratégica con la parte más operativa de ejecución y yo creo que a nivel español pues Alberto Knapp es una persona que considero un buen referente muy buen referente y último ultimísimo si alguien quiere contactar contigo por donde puedes seguirte bueno yo muy fácil Rubén Ferreiro en todos los sitios por Linkedin Rubén Ferreiro en Twitter mi mail es ruben.ferreiro arroba prácticamente cualquier dominio del grupo arroba vico.net arroba logia.net arroba cualquier cosa y y vamos o sea encantado de yo encantado de hablar con quien con quien y sobre todo si es para invertir es una oportunidad de siempre abierta escuchar lo que tengas proyectos chulos nada escribir la medida de que se puede si no es a través de yo cualquiera de mis socios en la NAI o el equipo y tal intentamos ver el número de más posibilidades porque es verdad que nunca sabes donde puede haber una oportunidad Rubén muchísimas gracias por todo este ratito compartir tu historia y aprendizajes y también por poner tanto granos de arena que el ecosistema siga evolucionando porque hace falta gente como tú que tenga la experiencia tras récord y que también vaya regando un poquito para que salgan nuevas startups porque si no todo se secaría así que muchísimas gracias por este ratito nada gracias a ti un placer muchas gracias abrazo gracias 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 gracias